Mi voto va a ser afirmativo porque considero que creo que son necesarias las cámaras, pero una vez más no estoy de acuerdo con lo que dice el consejo Padirí. Lamentablemente tenemos ideas siempre encontradas y bueno, pero sí, con respeto. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo? Porque si bien Cutralcó, nuestra plaza, es un lugar de iluminación, los casos de inseguridad, más allá de que hayan cámaras, siguen existiendo. Es terrible lo que pasa tanto, creo que Cutralcó es más cantidad, todos los días nos levantamos con la noticia que hay alguien que ha perdido la vida y hay cámaras. Entonces, sé que son necesarias, pero no mostremos tampoco algo que no existe. La seguridad no existe en Cutralcó, por lo tanto, son dos ciudades que están muy pegadas y que lamentablemente los hechos ocurren en una o en otra.